Todos quietos, arranca los competidores, retrasan la partida el 3, Road Admiral, se queda en el último lugar, salta el sellañero, el ejemplar Marino Slow va a tomar la punta, ataca Heed Escort, se acomoda en el segundo, ataca por fuera el ejemplar Bernardo Highway, se acomoda en el tercero, en el cuarto por la parte de la cancha, Bullfighter, en el quinto se viene quedando de Supply Program, más atrás intenta meterse Road Admiral, junto a él aparece el 4, Smoking and Counter, mientras que el 5, el Chema Long Time, se ha quedado bastante lejos en la última colocación, Marino Slow está en punta, ataca Heed Escort, está solamente cabeza en 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, Bernardo Highway trata de meterse en la pelea de este tercero, en el cuarto Bullfighter, en el quinto se viene quedando Smoking Counter, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, por fuera Heed Escort contra Marino Slow que se defiende, Marino Slow por dentro, el ejemplar Heed Escort está tratando de pasarlo por la parte central de la cancha, Marino Slow se defiende, allá viene volando el 4, Smoking Counter junto al 7, el ejemplar Bullfighter, Bullfighter contra el puntero, inmenso el potro, va a ganar Bullfighter, gana Bullfighter, segundo Marino Slow, tercero Heed Escort, cuarto para Bernardo Highway Bullfighter, Caesarea